Ah, joder. Joder, está bloqueada. ¡Hostia! 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 ¡Ve nomás! Estoy mamadísimo. Se nota que... ¡Hostia! ¡Mira nada más! ¡Tus pectorales, carajo! Se nota que trabajando de maestro en Guanatos me sirvió de mucho, ¿eh? Joder, ¿dónde estará Benito? Pero malo que se está perdiendo este papasote. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a hacer un cigarrito por mientras. Creo, creo que tal vez es momento de dejar el tabaco, pero el tabaco es la única cosa que me relaja, maldita sea. Vamos a sentarnos, que ya me cansé de estar aquí parado, maldita sea. Vamos, Benito, ¿dónde estás? Vamos, Benito. Vamos, Benito. Vamos, Benito. Gracias. Vamos, si me mando la ubicación, algo pasa. Gracias. 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 Música. No entiendo qué significa eso, pero bueno. Gracias. 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 ¿Qué hace aquí la policía? ¿Qué hace aquí? Oh, hace una patrulla. hostia. Ah. Mi pie. Hijo de tu. Ah. Es. Ah. Ah. Mi pie. Joder. Mi pie. Ah. Hostia. Ah. 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 Este hijo de perro me pisa el juanete. No puede ser Tengo que ir al depósito ¿Qué pasa, panas? Me están pagando sin hacer nada Esa es la gloria ¡Hostia! Qué bueno que en México Cuando me iba al cerro a cuidar las vacas Iba a la bicicleta Y aprendí a andar en ella ¡Ah! Aquí está ¡Perfecto! ¡Joder! Necesito unas llaves Tendré que consultar dónde puedo conseguir unas ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera tan buena de estacionar un vehículo! ¡Vale! ¡Vale! Y también voy a llevarme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto Y de una vez voy a aprovechar para llevarme ¿Dónde está? Botella Botella, bolsa, hierro, aluminio Pala ¿De acuerdo? Una pala Y suficiente ¡Hostia! La tuya La tuya Oh, es de qué lado ¡Hostia! Pero qué Estas cosas no sirven Listo 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 ально Listo Aqu Ф Listo O Listo